Para organizar nuestro cuestionario por secciones, damos clic sobre Agregar Nuevo en la flecha que indica hacia abajo y seleccionamos la última opción, Sección. Luego agregamos un título y una descripción. También podemos agregar una imagen o video y empezar a agregar las nuevas preguntas o secciones. Al lado derecho, en la parte superior, aparecen tres puntitos desde los que se puede duplicar, quitar la sección o agregar la ramificación o sistema de navegación.